El lugar más sagrado de la cristiandad fue abierto durante 60 horas y estos fueron los descubrimientos encontrados en la tumba de Jesucristo. Pero antes de comenzar el video te invitamos a suscribirte para ser el primero en ver nuestra próxima entrega. Comencemos. ¿Dónde está la tumba de Jesucristo? Jerusalén, Israel. Por primera vez en muchos siglos, científicos han expuesto la superficie original de lo que se considera la tumba de Jesucristo, localizada en la iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén. La tumba ha estado cubierta por un revestimiento de mármol a menos de 1555 después de Cristo y muy probablemente desde siglos antes. Han retirado la cobertura de mármol de la tumba y nos sorprendió la cantidad de material de relleno que había debajo, dijo Frederick Hebert, arqueólogo residente de la Sociedad National Geographic, socio del proyecto de restauración. Será un análisis científico laborioso, pero finalmente podremos ver la superficie de roca original sobre la cual, según la tradición, fue tendido el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es la tumba de Jesús? Después que los romanos lo crucificaron en el año 30 o quizás 33 después de Cristo, la tradición cristiana relata que el cuerpo de Jesucristo fue tendido sobre una loza o lecho mortuorio, tallado en un costado de una cueva de piedra caliza. La fe cristiana afirma que Cristo resucitó de la muerte y que tres días después de la crucifixión, cuando las mujeres fueron a ungir su cuerpo en el sepulcro, informaron que ya no estaba allí. Esa loza se encuentra ahora encerrada dentro de una estructura pequeña llamada Edículo, derivado del latín Edicul o Casa Pequeña, el cual fue reconstruido por última vez en 1808, 1810, tras ser destruido por un incendio. El Edículo y el interior de la tumba están siendo restaurados por un equipo de científicos de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, bajo la dirección de la profesora Antonia Moropoulou, principal supervisora científica. ¿Qué hay dentro de la tumba de Jesús? La iglesia cerró temprano, horas antes del horario habitual, dejando a una multitud de desconcertados turistas y peregrinos parada frente a las altísimas puertas de madera. En el interior, rodeando la entrada del Edículo, un enjambre de conservadores con cascos amarillos franciscanos con sencillas sotanas marrón, sacerdotes griegos ortodoxos con altos sombreros negros y religiosos coctos con capuchas bordadas miraban al interior del pequeño santuario. Sobre ellos se alzaba la fachada del altar del siglo XIX, con sus elaboradas tallas escondidas detrás de vigas de hierro y cintas de seguridad anaranjadas. La tumba, una pequeña cámara habitualmente iluminada con una tenue constelación de velas de cera, resplandecía esta vez con deslumbrantes luces de construcción, las cuales revelaban detalles diminutos que habitualmente pasan inadvertidos. Habían retirado la losa de mármol color crema de unos 90 centímetros por 1,5 metros que cubre el banco sepulcral. Por debajo había una superficie de piedra gris beige. ¿Quién cuida la tumba de Jesucristo? La Iglesia del Santo Sepulcro, conocida también como Iglesia de la Resurrección, está custodiada actualmente por seis denominaciones cristianas. Tres grupos principales, la Iglesia griega ortodoxa, la Iglesia católica romana y la Iglesia armenia ortodoxa, tienen el control primario del sitio, mientras que las comunidades cocta, etíope, ortodoxa y siriaca también mantienen su presencia. Algunas partes de la iglesia que se consideran áreas de veneración comunes para todos los grupos, incluida la tumba, están reglamentadas por un acuerdo de status quo que requiere del consentimiento de todas las iglesias custodias. Los investigadores han seguido estudiando el sitio donde, según la tradición, fue sepultado el cuerpo de Jesucristo, y sus hallazgos preliminares parecen confirmar que aún están presentes algunas partes de la tumba, las cuales han sobrevivido siglos de daños, destrucción y reconstrucción en la circundante Iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén. La tumba, el sitio más venerado del mundo cristiano, consiste actualmente en una loza o lecho mortuorio de pieza caliza que fue tallado en la pared de una cueva, al menos desde 1555, aunque probablemente desde siglos antes. Ese lecho mortuorio ha estado protegido con una cubierta de mármol, supuestamente para impedir que los peregrinos arrancaran fragmentos de la roca original como reliquias. La noche del 26 de octubre del 2022, cuando se retiró la cubierta de mármol, la inspección inicial del equipo de conservación de la Universidad Politécnica Nacional de Atenas solo halló una capa de material de relleno subyacente. No obstante, conforme los investigadores continuaron su labor ininterrumpida durante 60 horas, quedó expuesta a otra loza de mármol con una cruz tallada en la superficie. Y así, al caer la noche del 28 de octubre, pocas horas antes que volvieran a sellar la tumba, el lecho mortuorio original de caliza fue revelado intacto. Estoy completamente sorprendido. Me tiemblan un poco las rodillas porque no me esperaba esto, dijo Frederick Hebert, arqueólogo residente del National Geographic. No podemos asegurarlo al 100%, pero parece prueba visible de que la localización de la tumba no ha cambiado con el tiempo, algo que científicos e historiadores se han preguntado desde hace décadas. Además, los investigadores confirmaron que dentro del edículo o santuario del siglo XVIII que alberga la tumba, se encuentran las paredes de caliza originales de la cueva, así que han abierto una ventana en la pared sur del santuario para poder exponer una de las paredes de la cueva. Esta es la roca sagrada que ha sido venerada durante siglos, pero solo hasta ahora podemos verla, dijo la directora de supervisión científica Antonia Moropoulou, quien dirige los trabajos de conservación y restauración en el edículo. ¿Era realmente la tumba de Cristo? Aunque es una imposibilidad arqueológica afirmar que la tumba recién expuesta en la iglesia del Santo Sepulcro es el lugar donde sepultaron a un judío llamado Jesús de Nazaret, hay pruebas indirectas que apuntan a que la identificación del sitio, hecha unos 300 años después por representantes del emperador romano Constantino, pudiera ser razonable. Las primeras referencias de la sepultura de Jesús se encuentran en los evangelios canónicos, los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, posiblemente escritos décadas después de la crucifixión de Cristo hacia el año 30 d.C. Aunque los detalles varían, los relatos describen de manera consistente que Cristo fue sepultado en una tumba excavada en la roca que pertenecía a José de Arimatea, un judío rico seguidor de Jesús. Los arqueólogos han identificado más de mil tumbas de ese tipo en el área contigua Jerusalén, señala Jody Magnis, arqueóloga y becaria de National Geographic. Cada una de sus tumbas familiares consistía de una o más cámaras mortuorias, con nichos largos excavados en las paredes rocosas para dar cabida a cuerpos individuales. Todo esto concuerda perfectamente con lo que sabemos sobre la manera en cómo los judíos pudientes enterraban a sus muertos en los tiempos de Jesús, señala Magnis. Por supuesto, esto no demuestra que el acontecimiento fuera histórico. Sin embargo, sugiere que cualquiera que haya sido la fuente de los relatos evangélicos ciertamente conocían esta tradición y las costumbres funerarias. Fuera de los muros de la ciudad. La tradición judía prohibía dar sepultura dentro de los muros de la ciudad, y los evangelios especifican que Jesús fue sepultado fuera de Jerusalén, cerca del sitio de su crucifixión en el Gólgota, o Calvario, lugar de la calavera. Pocos años después de la sepultura, las murallas de Jerusalén se extendieron, y así el Gólgota y la tumba cercana quedaron dentro de la ciudad. Hacia 325 a.C., cuando los representantes de Constantino llegaron a Jerusalén para buscar la tumba, supuestamente fueron conducidos a un templo construido unos 200 años antes por el emperador romano Adriano. Cuentes históricas sugieren que Adriano hizo construir el templo sobre la tumba que veneraban los cristianos para afirmar el dominio de la religión del Estado romano. Según Eusebio, obispo de Cesárea, el templo romano fue arrasado y las excavaciones del subsuelo revelaron una tumba abierta en la roca. La parte superior de la cueva fue cortada para exponer el interior y a su alrededor construyeron una iglesia para albergar la tumba. Para el año 1009, los Fatimíes destruyeron por completo la iglesia, la cual fue reconstruida a mediados del siglo XI. Ya durante el siglo XX, excavaciones en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro revelaron restos de lo que se cree fue el templo de Adriano, así como de las paredes de la iglesia de Constantino. Los arqueólogos también documentaron una antigua cantera de caliza y al menos media docena de tumbas excavadas en la roca, algunas de las cuales aún pueden verse en la actualidad. La presencia de tumbas del periodo es una evidencia arqueológica importante, señala Magnis. Lo que demuestra es que, de hecho, esta área fue un cementerio judío fuera de los muros de Jerusalén en la época de Jesús. En opinión de Dan Bajat, ex arqueólogo urbano de Jerusalén, no podemos estar absolutamente seguros de que el sitio de la iglesia del Santo Sepulcro sea el sitio de sepultura de Jesús, mas no hay otro sitio del que pueda afirmarse lo mismo con igual certeza, y en realidad no tenemos razón alguna para rechazar la autenticidad del sitio. Esto es todo lo que sabemos acerca de los hallazgos en la tumba de Jesús. ¿Qué les ha parecido? Déjenos su opinión en la caja de comentarios. Gracias por quedarse hasta el final del video. Recuerden que pueden compartir y suscribirse para ver más contenido como este. Nos vemos en un próximo video.